Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy me permito presentar a este Pleno Legislativo, que también ya se encuentra en sus correos electrónicos de manera más amplia, el informe correspondiente a la presidencia de la Mesa Directiva del tercer mes del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. Este mes ha sido fructífero en el trabajo legislativo. Hemos llevado a cabo 13 sesiones ordinarias en las que hemos tratado diferentes temas que sin duda serán de trascendencia para el Estado de Quintana Roo. Aprobamos 47 cuentas públicas de diferentes entes de la Administración Pública Estatal y Municipal. Por otro lado, también se llevó a cabo el octavo Parlamento Infantil, donde escuchamos en este mismo recinto la voz de los niños que alzaron la voz respecto de diferentes temas sobre los que quisieron expresarse y llamar nuestra atención. Toda la información respecto de la labor de esta Mesa Directiva la podrán observar en el informe que ya les ha sido entregado y se encuentra disponible por los medios electrónicos de costumbre. El trabajo realizado por esta Mesa Directiva no podría ser posible sin el apoyo del diputado Francisco Gildardo Pérez Vap y la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, vicepresidente y secretaria respectivamente, en esta Mesa Directiva, a quienes agradezco su trabajo y apoyo. De la misma manera, quiero agradecer el apoyo que esta Mesa Directiva ha recibido de la Dirección de Control del Proceso Legislativo y de la Dirección de Apoyo Jurídico para llevar a cabo en tiempo y forma las sesiones ordinarias y todo el trabajo que se requiere para la realización de las mismas. Aprovecho también para agradecer la atención del público que nos ha acompañado en las sesiones del Pleno, ya sea en este recinto o por las transmisiones en vivo, por redes sociales y claro, también agradecer el trabajo y difusión llevados a cabo a la coordinación de comunicación social de este Poder Legislativo y a todos los miembros de la prensa que siempre nos acompañan. Compañeras, compañeros, diputados y diputadas, está por concluir el trabajo de la Mesa Directiva del tercer mes del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Mes de arduo trabajo, tanto en comisiones como en este Pleno Legislativo. Concluyo mi encomienda en esta Presidencia, estando seguro que logramos los objetivos esperados y que clausuraremos los trabajos del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, habiendo cumplido nuestra labor legislativa a cabalidad. Gracias nuevamente, compañeras y compañeros diputados. Muy amables.